Es el ataque negro que nació en las esquinas Directo a tu cerebro como abejas asesinas Más peligro que en la vida, en voz de hacer gobina Solo necesito un micro para hacer torturas Mi lengua está afilada como una puta espada Yo sé que te hiere aunque no me digas nada Mi imagen aparece ya en cualquier pancilla Ellos son las ratas y el notista de Amelie Ring, 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 ring Se llama a tu puerta otra vez el ataque negro Mejor permanece alerta Estas rimas se conocen ya hasta en las islas desiertas Y están en tu cabeza, en los sueños de tu siesta Mira donde quieras, donde quiera que mires Por favor quédate quieto, no te muevas, no respires Nombres, prolombres, asesivos y adverbios Y corren sobre casas de edificios como el cuervo Entra, penetra, en mi templo estoy postrado en el altar Expandiendo mis plagas desde la torre y saltar Y allí abro las murallas del estrecho Poros negros pasar, estáis en vuestro derecho Uníos a mi familia, comijos bajo mi techo Y el ataque negro será todo, todo, todo un hecho Porque esto es radical, lo tiquea como un pez total Uy esta escapulidad como si tu nombre fuera Luis Roldán ¿Dónde las dan? Las toman ya los que roban a la gente Que, que ojo por ojo, diente por diente Es lo que pienso y lo escribo y lo digo Y lo clavo en tu fucking cabeza No te has enterado o el ataque negro empieza Soy otro puto poeta que te reta Y te haces brotar barrios como Eta y Don Vallejas Pero mis rimas no explotan como la de tus hijos de puta Mi dinamita son mis frases, sé que al cien por cien disfrutas ¿Qué pasa? Es que no te esperas En Alicante hay algo más que sol, playas y palmeras No jodas, no juegues, prepárate para el jaque Porque esto es de color negro y este entro es lo que ¿Pero qué coño? Entro sin llamar y no me tomes por borde ¿Eh? ¿Y al que me tome? Pues que era coño Advertido estabas de que volverías Para hacer tonterías más a sumar en mi puta profecía ¿Eh? Ya queda poco tiempo para comprar Vete corriendo a tu tienda pitúa La forma es material de más gente con talento Si no te carajo me he sacado yo tanto Sin embargo, yo no quiero competir con el maestro No puedo cuando lo intento El puto de las negras me deja todo de nuevo en el suelo Y hay que barrer dos pedazos de mis rimas Por eso tengo que hacer más pruebas en cada cinta Venga, nervioso bataca No hago daño a nadie Ni siquiera machaco su fea cara Para mí el rap es como una partida de AG3 En la que yo solo soy un peón Pero que puede machacar al rey Esa es mi única ley Seguirá lanzando como hacía en el 96 Y en el 97 Nervioso vale verte contra todo Me queda poco para cantar el truno Es hora de atacar Vigar canta a reventar Así no verá la gente Que es un hombre Ando va a parar De todo aquel Que cree que yo lo desintegro Vas conmigo pues me alegro Este es el ataque negro Es hora de atacar Vigar canta a reventar Así no verá la gente Que es un hombre Ando va a parar De todo aquel Que cree que yo lo desintegro Este es el ataque negro Venga con el perro Naces que hace buenas rimas Como el cancerbero Y ese es el miedo Que tú tienes de competir Con nosotros Voy a actuar en una ciudad De cuatro vingas rata Todos voy a ver Si hago la mejor rima Ese es el rollo Ese es el tema De esta puta movida Y mira Como destrozo a los sensis Que van delante de mí La vida es así Y tú ¿Qué coño me vas a decir? Grúñeme si quieres La única diferencia Entre los ángeles Y los que ellos son frágiles Ágiles Como las rimas Que yo recito El madrileño Más original Que los juecitos Se excito A todos los micros Cuando canto ¿Por qué crees que es tan duro? Cuando ya están en mi mano ¿Eh? Preguntaré a cualquier técnico De sonido Y te responderá Que es porque el hombre Dema ha venido Que es al suelo herido Y yo no he sido Si ha ocurrido Es porque el hombre Poema estaba detrás mío Va acechando como un lobo En la oscuridad NS representa Superhéroe de verdad Y nada más Es lo que queda por decir Puedes seguir hablando Con amigos Y poniéndome a parir El hombre se llama Va a taladrar tu cerebro Si es hora de atacar Con ataque negro Pero nervioso Estoy aquí desde la edad de piedra Cuando no existía El audio rima Para los dinosaurios Y cierra Ahora arribo a otra gente Vivo para ti Chaval Minoría inteligente De repente Mi estilo espada Como si Mike Tyson y Webster Compatieran en el ring No son poderes Extraños en mi voz No soy ningún mago Pero si soy de la O Porque soy un mensajero Un profesor callejero Un instructor verdadero Un lanzador muy cernero Técnica lírica Dura como el acero Que te hace caer al suelo ¿Dónde? Al suelo Yo puedo atacar Siempre Con mi negro plan Tengo miles de discípulos Nunca los llaves más Lo siento Te toca Chave y Chudoka Patata de Kung Fu Directa Feo hacia tu boca Evoca al espíritu perdido Otra canción más que has oído Otra lección que has aprendido Abro fuego Tocado Hundido Pido tolerancia y respeto No cabe en tu cabeza Reza calvo analfabeto Porque puedo arrasar Como un incendio forestal Quemar tus neuronas Del principio hasta el final Final No es el juicio final Es un grito infernal Que te empuja Un precipicio descomunal De esta solo te salvas Si te llamas Steven Seagal Chaval El mal Domina La sociedad margina Yo seré el puto poeta Que te reta en cada esquina Jodas Te amo y te la araña Tengo fuerza y tengo maña Te joden si te extraña Y pasa a los sepsis de España Báñate Como puedas Intenta hacer lo correcto Estilo perfecto ¿Alguna duda al respecto? NS simplemente Si quieres Naces class por siempre O naces class eternamente Y aquí están los sepsis Que conmigo se juntan No te gusta hijo de puta Prueba con el chunda Chunda Pagalunta Ataque negro Ataque negro Ataque negro El sol ha de atacar Etque cane reventar Haciendo ver a la gente Que el flinch Jaño real no va a parar Y a todo ángel Que creen que ya los desintegro Está conmigo pues me alegro Este es el ataque negro El sol ha de atañar Etque cavern. De reventar Haciendo ver a la gente Que el flinch Jaño real no va a parar Y a todo ángel ¡Suscríbete al canal!